Dolors viene de Punto Extra, viene más del ámbito de la consultoría y quizá menos de gaming y más hacia el lado de marketing, o sea que tendremos dos visiones distintas, luego José Carlos además también que es de e-commerce, o sea también tendréis, para que veáis que tenemos un poco de todo, un poco de gaming puro y un poco más de ese sector del marketing. Entonces bueno, nos va a presentar un caso práctico, ¿verdad Dolors? Vale, no te preocupes, es un caso práctico y en este caso el de Smartik, que yo creo que para bajar un poco a la tierra y hablar un poco más de algo de verdad, de cosas que están de hechos, probados, y bueno pues lo pasamos a Dolors y a ver qué nos cuenta. Hola, buenos días, antes de todo gracias por la organización, no soy Javier Arquellada, soy Dolors Blasco, no me he gamificado, no ha podido venir, yo soy la responsable de People Engagement dentro de Punto Extra, para quien no nos conozca nosotros somos una agencia de gamificación, trabajamos en diferentes sectores, tanto empresa pública como empresa privada, en ámbitos diferentes como pueden ser las finanzas o empresas de telefonía y con startups. Cuando pensábamos qué os podíamos aportar, qué podíamos compartir con vosotros y que no fuera más teoría, pensamos en un caso práctico que hemos realizado durante este año, una startup, es Smartik. ¿Qué es Smartik? A ver, así. Smartik es una web de aprendizaje de matemáticas basada en el sistema Common, no sé si lo conocéis, es un método japonés que te dice que si cada día los niños hacen 15 minutos de matemáticas, pues aumenta su concentración y su uso. ¿Cuál es la gracia del sistema Common? Que en un momento, de una manera online, en función de los resultados de los niños, les van dando unos ejercicios u otros, adaptándoles a su servicio. Entonces, Smartik desarrolló una web con esta metodología y para conseguirlo tenía dos elementos básicos, maximizar el uso, uso diario y concentración durante toda la sesión. Eso se traduce como conocer la concentración, pues por el tiempo que está resolviendo los ejercicios y por el grado de resolución de los ejercicios. Pero desarrollaron y les pasó esto, que los niños se aburrían, se aburrían, no funcionaba, tenían un problema de engagement, se pusieron en contacto con nosotros y antes hablaba Oscar de la psicología y de la tecnología, absolutamente de acuerdo. Y metodología, que seguramente la podríamos incorporar dentro de lo que es la tecnología, o sea, cómo se desarrolla un proyecto. Todos tenemos grandes ideas, a priori, y tenemos grandes intuiciones. Y las intuiciones son importantes, es importante tener intuiciones y tener ideas, pero a veces hay que refrendarlo con una metodología, hay que ver que realmente esa idea que tú tenías, a priori, después de seguir una serie de pasos, realmente se confirma. Entonces tenemos una metodología with game, que ahora no la voy a explicar, si alguno tiene alguna pregunta en concreto se lo puedo explicar más tarde, pero bueno, tiene esos cinco puntos, que son los cinco puntos muy lógicos y muy utilizados. Lo que pasa es que detrás de cada uno de ellos tenemos unos puntos que seguimos bastante a rajatabla. Entonces el primero, el reto es el proyecto. ¿Qué retos había en el proyecto? Una mejora del engagement de los niños, evidentemente. Un incremento de ventas por recomendación del producto. Esto es una empresa que quiere vender. Aumentar la conversión de usuarios free a pago en el periodo trial. Es decir, hay un periodo de prueba, cualquiera que quiera entrar en la web puede comprobarlo, tienes 15 días de prueba. Se trataba de incrementar el número de usuarios de prueba y sobre todo que el ratio de usuarios que pasaban de prueba a clientes se incrementasen. Y todo eso manteniendo la filosofía de la web. O sea, lo que no querían de ninguna manera las personas de Smartic es que mientras el niño está haciendo los ejercicios, eso se gamificase. O sea, la lógica de ejercicios tenía que ser exactamente esa, que es en la que se basa la filosofía common. Bueno, la primera cosa que tuvimos que hacer fue quién era el player. ¿Por qué? Porque había tres. Había el tutor, el padre y el alumno. Cuando nosotros llegamos, para ellos el player, los players fundamentales eran el tutor y el padre. Y esto no funcionaba. Ahora, a posteriori lo vemos muy lógico, ¿no? Lo vemos muy lógico. Bueno, aquí lo dice, el tutor es la persona que recomienda el Smartic al padre. Muy bien, es el prescriptor, pero no es el player. El padre es el que paga, toma la decisión y paga. Pero el player, para ellos es el niño, el alumno, evidentemente. Ahora se ve muy claro, pero nos costó convencer a la gente de Smartic, ¿no? Bueno, entonces decidimos que, evidentemente, la estrategia de gamificación la debíamos enfocar al alumno para que la recurrencia y la verbalización fueran. Era el niño el que teníamos que conseguir que prescribiera Smartic a sus compañeros. El que dijera, o sea, me lo paso bien, es divertido, he mejorado las notas. Evidentemente que tenías que convencer que el padre y el tutor estuvieran de acuerdo. Pero si el niño decía que esto era un rollo, pues evidentemente no iba a convencer a nadie más. Bien, entonces aquí empieza la psicología. A ver, ¿qué quiere un niño? ¿Cuáles son las motivaciones de un niño? Lo primero que vimos, todos los que somos padres, sabemos que a los ocho años los niños tienen una crisis. Los niños pasan una crisis a los ocho años. Entonces, la primera vez, cuando tu hijo llega a los ocho años y ves que se pone un poco rebelde, no acabas de entender por qué, se rebota. Y es una crisis, los psicólogos dicen que es una preadolescencia. Es un corto, luego entra en otra fase. Entonces, lo que vimos es que tuvimos que analizar cuáles eran las motivaciones de los niños entre cuatro y ocho años y entre ocho y trece años. Intentamos alinear esas motivaciones, encontrar las motivaciones comunes para las dos franjas de edad. Porque lo que no íbamos a hacer, o no era, era hacer dos sistemas diferentes por franja de edad. Entonces, lo que hicimos fue, después de analizar las motivaciones, fue alinearlas. Bueno, soy pequeño, este es el grupo pequeño, descubro, pregunto, comparto y juego. Creo mundos imaginarios. El de ocho años ya tiende a exagerar, a realizar mis propios planes. Soy independiente y autosuficiente. Me gustan los amigos y las colecciones. Una cosa que es muy evidente cuando los niños y las niñas hacen ocho años, es que hasta los ocho años los niños y las niñas juegan juntos en el colegio. A partir de los ocho años, son absolutamente mundos segregados. Ni se hablan, se desprecian. Yo recuerdo un comentario de mi hijo que me decía, bueno, es que en clase somos... Soy el tercero de la clase, digo, tercero. Y digo, ¿y las niñas? Dice, bueno, sin las niñas. Porque en principio las niñas con ocho años van un paso adelante a nivel de conocimientos, maduran antes y los niños empiezan a potenciarse, la masculinidad, las niñas también, y necesitan separarse. O sea, realmente el tema de los ocho años vimos que marcaba muchísimo. Tuvimos que utilizarlo e investigamos mucho. Por ejemplo, buscamos información del Instituto Nacional de Estadística, de características como grupo de población, ¿no? O sea, un trabajo importante porque a veces pensamos en las mecánicas, pensamos en el tipo de jugador, pero hay que ver exactamente este colectivo que es lo que le mueve, ¿no? Bueno, y luego identificamos las motivaciones intrínsecas para el alumno. ¿Qué era lo que le iba a motivar al niño para estar en el... hacer... utilizar la web? Bueno, que iba a sacar mejores notas, está bien. Sí, les gusta a todos. Pero luego que querían jugar en el mundo virtual, porque diseñamos, que no os lo he dicho, diseñamos un mundo virtual en Smartick, ahora os lo enseñaré. Sobre todo, que nos sorprendió mucho, es que podían estar con el ordenador. O sea, cualquiera que coja, cualquiera que tenga hijos, sabrá que tú dejas el móvil en un sitio y van corriendo a coger la maquinita, o van corriendo a coger el ordenador. Lo que más les motivaba a los niños es poder estar en el ordenador, ganar tiempo para jugar con el ordenador. Estaban jugando, hacían los ejercicios, y luego tener un entorno donde ellos podían seguir jugando con el ordenador. En sí, ese era un motivo importantísimo para que ellos estuvieran motivados para utilizar la web de matemáticas. Bien, luego adaptamos las mecánicas. He ido poniendo arriba en qué fase del proyecto estamos, he puesto algunas mecánicas, porque si queréis podemos hablar más en profundidad, justo las principales. La primera que hicimos fue la incorporación de una barra de tiempo, aquí, en la cual le va diciendo en qué momento está de la resolución de sus ejercicios. Después, tics por ejercicios. Anteriormente, los de Smart TIC daban diplomas, pero daban el diploma cuando los niños ya llevaban mucho tiempo, o sea, cuando acababan todos los ejercicios o los exámenes. Entonces, nosotros lo que hicimos fue dar feedback continuo. Tienen un TIC, Smart TIC, tienen TIC por ejercicio. Tienen un feedback continuo y van acumulando puntos continuamente mediante recompensa. Bueno, recompensa no, recompensa. Después creamos un mundo virtual, que eso reforzaba la sociabilidad, el estatus. Tienen bienes virtuales y bienes perdurables. Por ejemplo, tienen plantas, tienen animales que si no entran, se pueden... Bueno, pues tienen problemas, evidentemente. Desde el mundo virtual, el niño puede hacer invitaciones a otros compañeros de trabajo, de colegio, que no tienen por qué ser clientes de Smart TIC. O sea, les invitan y entran en los 15 días de prueba. Bien. Bueno, después de una semana de funcionamiento, ¿qué pasó? En uso hubo un 4,3 de incremento. En concentración, un 31,2 en una semana. Hubo más de 2.840 invitaciones enviadas durante los primeros siete días de poner las modificaciones de gamificación. Eso significa 1,25 invitación por niño. Y más de 1.645 invitaciones fueron aceptadas. Bueno, ¿qué pasó en el primer mes? Esto es la concentración. ¿Qué pasó con el uso? Incrementó el uso, bajó... Esto es la resolución de ejercicios. Bajó un poco la resolución de ejercicios. O sea, eso fue el incremento en uso, que fue realmente... En los primeros siete días fue altísimo. Fue incorporar los TICs inmediatos y la barra del tiempo, sí que bajó ligeramente la resolución de ejercicios. Bien. Resultados a tres meses. Esto es este año, ¿eh? Se han enviado más de 7.392. Ya ha pasado... Las solicitudes para unirse... Ha pasado de 1,25 a 1,9. O sea, cada niño ha enviado 1,9 invitaciones de media. Se han aceptado 4.732. Y más de 3.600 alumnos han configurado su habitación y se han vendido más de 21.996 elementos para configurarlas, que consiguen a través de los TICs. O sea, en tres meses se ha duplicado el número de usuarios de la web. Bueno. Bueno. Diremos para atrás. En principio, nosotros lo que hicimos, que no sé si me he acabado de explicar bien, es crear un mundo virtual en el cual el niño puede personalizar la habitación y puede invitar y puede compartir, puede ir a las habitaciones de los demás, los demás pueden venir a la suya, puede invitar a quien quiera, puede invitar a quien quiera, la barra de tiempo. Que, por ejemplo, la barra de tiempo, la gente de SmartTIC pensó en quitarla porque no sabían si, tenían dudas de si realmente ponerles una barra de tiempo a los niños les podía ayudar o no. La quitaron. Bajó en la concentración, bajó exponencialmente al mes y tuvieron que volver a ponerla. Porque realmente no se veía como un elemento, no querían que se interpretase como un elemento de estrés hacia el niño. Y realmente no se veía como un tema de estrés, sino que a todo el mundo realmente nos gusta, a todos nos gusta saber cuánto nos falta para acabar. Y nos estimula saber, nos estimula saber que nos faltan tres, y si digamos diez y no sabemos lo que nos falta, pues a lo mejor paramos, ¿no? Bien. Como principales conclusiones, que no voy a decir, ahora sí que podéis aplaudir todos continuamente porque voy a decir cosas que ya sabéis todos. Los objetivos concretos y medibles. Absolutamente. Absolutamente. Identificación del player. Es un tema que sí que lo vemos ahora, pero que en el momento, cuando empiezas el proyecto, piensas identificar el tipo de player, no quién es el player. O sea, fue una sorpresa que vimos que era un punto a tener en cuenta para otros proyectos. ¿Quién es realmente el player? ¿Y quién es el prescriptor? ¿Y quién es los que están alrededor? Un análisis exhaustivo de las motivaciones. Aquí fue donde más tiempo empleamos. Porque una vez tienes las motivaciones, aplicar las mecánicas, que ya os digo que aquí os hemos explicado muy pocas, es más fácil. Realmente, para nosotros, el kit de la cuestión están las motivaciones, que yo interpreto que es como la psicología, la empatía, ver exactamente quién tienes delante y qué es lo que le gusta. Adaptación de las mecánicas, por supuesto. Y sobre medir desde el comienzo. O sea, medir realmente cómo va. Porque a raíz de esta recomendación que le hicimos a SmartTIC, ellos implementaron dentro de su organización un Gamification Manager, que va midiéndolo. O sea, ellos lo viven como un proceso, no es una acción. O sea, no han parado de modificar, no han parado de añadir medidas. O sea, porque realmente, y en eso estoy de acuerdo con lo que decía Oscar, esto existe. O sea, tienes que ir modificando porque se van acostumbrando a lo que tienen y ya no les motiva. O sea, tienes que ir incorporando elementos nuevos de gamificación que les puedan motivar. Y luego la alineación de los objetivos y las modificaciones. O sea, hay que elinear los objetivos realmente a las motivaciones. O sea, no son cosas diferentes que van en diferentes papeles. Y sobre todo, pues, no olvidar el fun, la diversión. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias, Dolores. Abrimos otra vez la ronda de preguntas, como hemos hecho con Oscar, como vamos un poco cortos de tiempo. No por mi culpa. No, no, no. Porque yo ya he intentado, he intentado... Se nos ha ido lo de los cafés. Ya me han ido diciendo yo. Es culpa de los cafés, al fin y al cabo. Sí, 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 sí. Hola. A ver, a mí me entra una duda. Por un lado, entiendo que sois una empresa más relacionada con la parte de marketing y gamificación, ¿no? Pero, claro, estamos hablando de una gente que hace una aplicación para que los saberes aprendan matemáticas. Sí. Y me da resultados, me da resultados, claro, pues, de mejoras de ventas, pero, ¿cuál es la competencia? Matemáticas. Matemáticas que han mejorado comparada con lo que tenían anteriormente y con lo que tienen, una vez que se ha gamificado, ¿no? Porque entiendo que ese sería un poco el objetivo, ¿no? A lo mejor que tampoco era el objetivo y el objetivo simplemente era, pues, tener más gente que entre dentro de la aplicación. No, no, no. Entonces, pues, es un poco lo que me interesa saber. O sea, gamificamos para conseguir un objetivo. Si el objetivo es que haya más gente, pues, ya está, está conseguido. Pero el objetivo es que aprendan matemáticas, lo han aprendido. Hay una mejora de sus competencias. Tantos han pasado con mejor éxito escolar. Hay gente que está interesada dentro del mundo de las matemáticas en conseguir, pues, mayor habilidad. Hay, pues, otro tipo de preguntas que están surgiendo o vocaciones o intereses relacionados, ¿no? Es un poco lo que me falla dentro de lo que has contado. No sé si está detrás, si no lo has contado, y te has quedado más en la parte de marketing un poco que trabajáis vosotros o si estáis y si nos podías contar un poco. No, no, si te puedo. De hecho, lo iba a mencionar y no lo he mencionado. Vamos a ver. El método common está absolutamente demostrado, o sea, la mejora, ¿no? Entonces, no tenemos métricas todavía porque esto se implementó, se empezó a implementar en el último trimestre del año, del curso pasado, perdona. Entonces, no tenemos métricas. Nos han dicho que los profesores están muy contentos, por eso siguen prescribiendo. Han notado una mejora sustancial de las notas, pero no nos han enviado. De hecho, yo ayer todavía hablaba con SmartTik, decía, diles que va muy bien. Digo, sí, ya, pero no es eso. Tenemos que dar, tendríamos que decir exactamente la media de los niños, la media de notas que tenían, en qué han mejorado. Esa es información que les tienen que dar los tutores, no se lo han pasado, pero realmente, a ver, están muy satisfechos porque por mucho que el niño juegue, si el padre no ve que le mejoran las notas, lo quita, porque estos son 30 euros al mes. Estoy de acuerdo contigo que el objetivo de la web era vender más, pero que evidentemente que los niños tengan mejores notas porque si no, no vendes, por muy chulo que pongas el mundo virtual. Pero sí, sí, ese objetivo, se ha cumplido. Lo que pasa es que no hay cifras. No hay cifras porque lo tienen que dar los profesores, pero en principio las impresiones son muy buenas. Y bueno, si cuando estemos en Barcelona, venís y tengo los datos, os los paso. ¿Vale? Has hablado que dedicaste mucho tiempo en detectar las motivaciones intrínsecas. Bueno, ¿qué métodos hicisteis? ¿Cómo lo hicisteis? Lo que hicimos, las motivaciones. Bueno, primero hablamos mucho con, evidentemente, con los de SmartIC, que son pedagogos y son personas que, bueno, que están en contacto con los niños. Luego, ya lo dije, sacamos información del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y estuvimos mirando exactamente qué hacían los niños en estas franjas de edad. Niños, niñas, trabajamos mucho ese tema, trabajamos mucho ese tema. Y bueno, hay una diapositiva que está muy resumido. Tengo más información que os puedo dar, pero, ¿veis? de la relación. Entonces, ¿cómo llegamos? Pues mira, hablando con pedagogos, hablando con psicólogos infantiles, sacando información del INE y hablando mucho con la empresa, con SmartIC, y dedicándole muchas horas. Genial. Es que en la siguiente diapositiva, ha sido lo que me ha llevado a esa pregunta. ¿Esta? Porque la primera motivación, ¿me dejan estar con el ordenador? Me ha sorprendido cómo había llegado a ello. sí, fue, fue, ¿cómo llegamos a esta? No sé si incluye entrevista con los chavales, que no lo sé. Sí, esta fue con los chavales, esta fue con los chavales, que realmente lo que más les gustaba era estar con el ordenador. O sea, su recompensa principal, o sea, su principal recompensa para ellos era poder tener tiempo para estar con el ordenador. Gracias. Sí, sí. Bueno, yo te felicito porque es chulísimo ver una cosa aterrizada, acabada, que funciona, y con Roy, y midiendo, ¿no? Sí. Que es un poquito todo lo que, el deseable, ¿no? Al final, para cerrar con rigor y sin olvidar el fan, como estabas diciendo. ¿Cómo, toda esta parte de fan, porque aquí han preguntado un poco, pues, los players, cómo llegas a los players, cómo llegaste a la conclusión de los motivadores, toda esta parte de fan, ¿qué proceso, seguisteis para tener la encuentra dentro de ese mundo virtual, ¿no? O si utilizasteis algunos referentes, o si les preguntasteis qué juegos les gustaban, o vosotros evocasteis cosas, ¿no? Esta parte de fan, ¿de dónde las evocasteis? Bueno, primera cosa que he de confesar, es que yo en este proyecto no participé, o sea, que os voy a explicar, lo iba a venir la persona que lo diseñó, pero ha tenido un problema, entonces, eso que no quiero que sirva como excusa, pero te voy a decir lo que yo entiendo y lo que, y lo que me explicaron ellos, ¿no? Ellos se identificaron varios temas de mundo virtual, o sea, qué les podía, qué les hacía ilusión, qué videojuegos utilizaban los niños, a qué jugaban, qué les gustaba, entonces, se decidió, se hizo una relación de mundos virtuales asociados a los juegos que les gustaban, a los niños, pero claro, desarrollar varios mundos virtuales diferentes para que los niños pudieran elegir, que fue una de las cosas que les propusimos, tenía un coste importante, pero nosotros la idea que teníamos es estar a la del fan, lo que vimos es que los niños de 8 a 13 años están muy, muy, entusiasmados con el hecho de tener propiedad y el individualismo y tener propiedades y que el hecho de que los tics, yo creo que no te estoy contestando exactamente a tu pregunta, pero no sé si podemos llegar ahí, o sea, que cada tic le permitiese comprar bienes perdurables era un tema que ellos disfrutaban porque una de las motivaciones que vimos en los niños a partir de 8 años era en coleccionar cosas, en coleccionar cosas, entonces estuvimos trabajando en ese aspecto, no llegamos allí donde hubiéramos querido llegar por un tema económico, porque luego es lo que tú decías, hay que aterrizar a nivel económico, hubiéramos pensado en unos 7, 8 mundos virtuales con diferentes temáticas para que ellos pudieran disfrutar más y solamente hay uno en esos momentos, pero bueno, ese fue el motivo, no sé si te, el proceso, no sé si te he contestado, pero intentamos no olvidarlo, aunque luego, bueno, el cliente es el cliente y no siempre lo puedes permitir, dime, dime. Gamificación explícita sería más los mundos virtuales, etcétera, etcétera, y una gamificación más escondida podría ser todo el feedback y toda esta cosa, ¿no? Sí. Si quitáramos la parte de los mundos virtuales, ¿qué quedaría? O hago la pregunta de otra manera, ¿qué peso crees que tienen los mundos virtuales en el éxito del proyecto? Muy importantísimo, importantísimo, o sea, eso ni se ha cuestionado, piensa que hace un momento comentaba que en Smartick decidieron quitar la barra de progreso y les cayó exponencialmente, o sea, pero bueno, tuvieron un mes y la volvieron a poner inmediatamente, pero en el mundo virtual, importantísimo, porque les ayuda, piensa que ellos se pueden personalizar la habitación, les reafirma la personalidad, pueden tenerlo, pueden incluso cambiarse elementos que han comprado con otros compañeros, o sea, lo que implica una sociabilidad y ellos, bueno, estamos, si la generación, los millennials, que son sociables y quieren vivir en redes sociales, imagínate a estas edades, importantísimo, yo creo que nadie se cuestiona que esto no sea imprescindible, no sé qué opinión tienes tú, no, así a priori, ¿qué te parece a ti? A mí me parece que al final la gran parte de la diversión, la más visual, la más, digamos, más palpable es esa, a mí me gustaría saber si hubiese eliminado la parte de los mundos virtuales que resultados hubiese habido, esa es la parte que a mí me... Pero bien, ya empezaron así, es que ya empezaron así, vamos a ver, esto era un web que ya funcionaba, y no había, o sea, los ejercicios, la pantalla de ejercicios era exactamente la misma, la que he enseñado hace un momento, en la cual tú vas resolviendo, tú vas resolviendo y el sistema en función del nivel de resolución que estás haciendo te baja o te sube la dificultad y no tenía mundo virtual, tenían un diploma que le daban en cada examen y esto no funcionaba, o sea, la web ya funcionó así, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!